Las Nenis son las responsables de generar ingresos para 13 millones de hogares mexicanos. Esto lo dice la firma Tala. El sustento de la familia, como ustedes saben, siempre ha sido una de las principales prioridades para las mujeres mexicanas. De hecho, son reconocidas por la intensidad de su instinto protector. Todos lo sabemos y la sabiduría de las Nenis en retrospectiva son responsables de generar este ingreso importante. Dice Tala que, número uno, están reconociendo la profundidad de la crisis. Dos han sido pioneras en el comercio conversacional. También tienen una innovación importante como una tribu o un movimiento en donde estas mujeres, que son clasificadas por un grupo de edad, por características, operan en la informalidad. 70% de ellas carece del puntaje crediticio necesario para obtener un préstamo bancario. En realidad son vendedoras que operan dentro de diversas redes o en el comercio informal. Pues así se les llama a las Nenis y están teniendo una importante información. De acuerdo con Tala, que es una empresa de tecnología móvil y ciencia de datos, que está informando cuáles son las tendencias que tiene el sector de las Nenis a nivel país. Tala, que es una empresa de tecnología móvil y ciencia de datos,